hola hola que tal bien seguidores yo soy alvaro de acuarios nico estamos en el mercado de michuca local 48 y 49 y que creen señores hoy estamos con arturo vamos a voltear la cámara para platicar con arturo como te llamas arturo que pasó donde nos vistes en qué canal un vídeo con mario blog ahí está el buen mario blogs allá se cayó la estampita pero este la vetera no de acrílico el aleca si es cierto está bien chuletona y qué te pareció está muy bonita totalmente en acrílico aquí a ver promueve con cómo te dije que es la subida la subida es en el tubito azul en este en el tubito azul de acá viene hacia acá el agua en estos compartimentos y se desborda y se desborda y llega este al punto de atacar que es la vetera de enfrente a recircular y aquí que vas a meter unos betas puros betas de colección tiene suerte en reproducción o algo así te encantan los betas le vas a poner sustrato graba o así y graba natural la natural aquí no pasa el betada por eso viene en los cortes pero igual no no caben pero igual va 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 un saludo a alguien a mucho gusto están en la casa un saludo a su youtuber favorito muchas gracias estamos en contacto ya lleva sus boletos no para que participe espero se gane en la chuletona aquí está los boletos ya participantes y pues muchísimas gracias vamos a dar su bombita de regalo porque nos dio el pronto pago muchísimas gracias de dónde viene usted desde Naucalpan el estado de México desde Naucalpan señores cuánto tiempo se hace de allá para acá 50 minutos 50 minutos y ahora cárganla a ver diles al cliente y seguidores qué tal pesa no pesa nada verdad que no y es que en cristal si se ve bonita pero pesa más y es más riesgo y no la pueden mover y si este aquí en esta si hay reparaciones de lo que quieran pegarle o adaptarle más que nada más adelante vale vale pues muchísimas gracias y nos vemos bye bye y nos dejamos con un tour en el mercado pues aquí ya están participando clientes seguidores ajá eso es de usted y los otros echan si los puede echar este sueltos para que tenga más ventaja ajá solo eso pues su verán listaje le apoyamos recuerden participar este 28 el día del papá el día de la mamá el 15 de septiembre con aqua plantas y novapé don cangrejo acuario escalar y acuarios nico por cada 300 de compras se lleva un boleto y andan participando entra vídeo hola qué tal clientes seguidores les recordamos que ya tengo el catálogo virtual con la lista de precios recuerden estar suscritos mandarme su screenshot y les envío el catálogo virtual y la lista de precios vale vale ahorita les dejo el teléfono en la descripción saludos y recuerden que están participando para este 28 de agosto con la chuletona de 200 litros totalmente equipada participa ahorita les dejo la lista de precios gracias a todos perdón no 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 Gracias.